Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes en Blender Hoy llegamos al final de este curso, va a ser ya el último, vamos a ver cómo aplicar defectos a nuestras animaciones Así que bueno, vamos a empezar, tenemos un perrito emocionado Entonces, ¿qué es lo que quiero? Bueno, en el video anterior, cuando les expliqué cómo exportar animaciones a Unity Les mostré que yo había realizado esta animación Que era un combo, listo Este combo funciona muy bien, lo quiero ahora renderizar para utilizarlo en mi reel, en mi portafolio Pero entonces yo no quiero que se vea simplemente así Quiero ponerle unos efectos para que estas animaciones se vean muy buenas Tengamos en cuenta que esto que les voy a explicar funciona únicamente en Blender Si queremos aplicar efectos en Unity, tenemos que utilizar otra lógica Y otros, y otra, por supuesto otro software, Unity o Unreal, donde quieran hacerlos Pero más o menos la lógica que va detrás de todo eso es muy similar Entonces, bueno, miremos acá Yo quiero, bueno, ya tengo aquí una especie de efecto y es que cuando él da el espadazo Pues ese espadazo se agranda, ¿no? Así como está, me gusta No quiero meterle más A no ser que esté golpeando con alguien Pero bueno, este no va a ser el caso Ahora, aquí en este espadazo, en este espadazo circular Sí quiero meterle un efecto Me gustaría que esta espada dejara una especie de estela como de fuego Y aquí cuando el personaje lance sus flechas Así como en el render que sacamos la semana pasada Quiero que deje una estela como de hielo Muy bien, entonces, para esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es algo muy sencillo realmente Vamos a utilizar curvas Unas curvas, y a estas curvas le vamos a dar unos materiales Y las vamos a animar de tal manera que coincidan con la animación que tenemos acá ¿Listo? Muy bien, aquí estamos viendo entonces el archivo Y aquí vemos unas líneas que me van a formar los efectos que yo quiero Tengo estas líneas, a estas de acá Bueno, estas dos aquí me sobran realmente Tengo estas de aquí que va a ser la estela que va a dejar la espada Si le doy play a esta animación Vemos cómo está pasando por ahí Uff, esta no es la animación que yo quería Y ahí estamos viendo cómo estas líneas que están acá Me están mostrando por dónde va a ir el personal Por dónde van a ir las flechas Estas son las que yo voy a utilizar para crear los efectos ¿Cómo se utilizan? Bueno, primero que nada tengamos en cuenta que son curvas Bessier Cuando yo le doy Shift A y le doy aquí curvas Puedo crear el tipo de curva Simplemente tuve que acomodarla y darle forma ¿Cómo le doy forma a esta? Bueno, aquí si vamos al panel de curvas Vemos que tiene una pestañita que dice Extrude Si esto tuviera cero sería una curva Pero aquí le doy una formita Para que se acomodara mejor a lo que yo quiera ¿Cierto? También le puse un modificador Ah, no me interesa, no tiene un modificador Pero se lo podemos dar Un modificador de Subdivision Surface Para que se vea más suavizado Lo que tenemos que hacer es simplemente Indicarle en qué momento Bueno, de qué momento hasta qué momento Se va a armar esta curva Muy bien, voy a venir por acá Y le voy a decir En las opciones de la curva Aquí en esta pestaña que dice Start Ending Map Aquí vamos a animarle en qué momento termina Y en qué momento empieza Entonces, ya que está ahí la curva Vamos a buscarle desde qué momento debía empezar Más o menos desde por aquí, digamos Entonces, este es el End Vamos a ponerle i para marcar el fotograma clave Desde donde va a empezar esta animación Y aquí en cero Devolvámoslo Aquí le voy a poner un i también Simplemente pongo el cursor y oprimo la tecla Y para ponerle otro keyframe Si buscamos aquí las curvas Ya vamos a ver las animaciones Vamos a volver en el fotograma anterior Y aquí le voy a dar uno Y le marco el fotograma clave Y aquí en adelante voy a ir Este proceso lo voy a ir haciendo manualmente Y voy oprimiendo la tecla i Quiero que esa estela de la espada Siempre esté alineada como aquí en la cabecita Que le hicimos aquí en nuestra espadita Y otra vez Podríamos hacerlo más automático Pero yo prefiero hacerlo manual Es decir, fotograma por fotograma Para tener más control Sobre este efecto que estamos creando Y otra vez A ver ¿Qué tal si saltamos hasta acá? He hecho aquí Debe de terminar Y miramos que está empatando Aquí no está empatando nada bien Por eso tenemos que ser muy precisos con esto Keyframe por keyframe Listo Ahora si le damos play Vamos a ver Cómo se arma ese efecto Listo Ahora lo que necesitamos es hacer Que se desarme Digamos que vamos a ponerle un keyframe Desde acá Y por ahí Hasta este keyframe Le vamos a poner cero Y devolvámonos un poquito Seleccionémoslo Listo Aquí estamos viendo Qué está pasando Es esta curva La que quiero editar Vamos a decirle Vamos a decirle Clic derecho A ver ¿Qué tal si cogemos este? Le decimos Handle type free Uy Últimamente he estado trabajando mucho en Maya Entonces me confundo un poco Listo Perfecto Podríamos darle Un poquito más Listo Para que se vea Súper bien Listo Ahora No quiero que se vea Solo una línea Y toda feita Quiero que se vea Con efectos ¿Cierto? Yo quiero que eso Se vea un poquito más Interesante No quiero un espacio ahí Blanco Sin sentido Para eso Listo Para eso Le vamos a crear A este efecto Un shader Listo Vamos a pasar aquí A mi ventana De shaders Ah perdón A la visualización De shader Pero Lo debía haber hecho Desde acá Listo Y vamos a hacer Un destello Un fueguito Para que se vea Aquí Vamos a darle Click en crear Un nuevo material Que se llame ¿Cómo le ponemos? Pongámosle De nombre Puede ser Fuego M Slash Fire M Rachita abajo Fire Listo Y vamos a empezar A ponerle aquí Algunos detalles Podemos Apagar todo esto Y dejar Y dejar únicamente El fuego Para que sea Más Rápido De trabajar Ah por cierto Aquí la curva Puede que no le salga así Sino que le salga Horizontal Bueno simplemente Entran al modo de edición Seleccionan todos los vértices Y oprimen Control T Y lo rotan Y así pueden tener El efecto que ustedes quieran Yo lo dejé así Medio inclinado Porque me imagino Este juego Visto como Desde una cámara superior Entonces por eso Lo quise dejar así Bueno entonces El material Vamos a eliminarle Este de acá Y vamos a empezar Quitamos esto Vamos a empezar Utilizando una textura De gradient Un gradient texture Y vamos a conectar Este con esto Muy bien Vamos a oprimir Control T Para tener Nuestros nodos De mapping Recuerden que Estos nodos Aparecen con Control T Si tenemos Nuestro De nuestro ¿Cómo se llama? Nuestro addon De Node Wrangler Activo Yo aquí ya lo tengo Activo Y por eso Me funciona Y también Se puede conectar Si oprimimos Control Shift Y click Esto nos va a conectar Automáticamente Con la salida Del material Así podemos Previsualizarlo Mucho más rápido Vamos a poner Un Vector Perdón Un converter Color Ramp Ustedes ya saben Que yo utilizo Muchos Color Ramps Le voy a poner aquí Negro Casi Y dejémoslo así Que se vea Este degradado Mucho más marcado Si está Perfecto Podríamos Si queremos Mover aquí La posición Para que cuadre Un poquito mejor Lo voy a dejar así Vamos A mezclar Este Color Ramp Con otra O mejor dicho Esta textura De Gradient Texture Con otra Vamos a duplicar Estos dos nodos Ah Aquí tengo un error Y esto no debería Estar conectado A Generator Sino a los V's Los V's Mismos De la Geometría Listo Como estos son Una línea de cierre Estos automáticamente Generan V's Entonces nos ahorra Mucho trabajo Vamos a conectar Estos V's También aquí A este vector Y aquí Vamos a darle También Puede ser el mismo Gradient Y lo conectamos Acá Perfecto Pero Este en lugar De Point Vamos a decirle Texture Bueno este también Realmente no sé Por qué Queda en Point Ah bueno Ya que está acá Podemos ajustarlo Un poquito Y vamos a cambiar Esta Gradient Texture En lugar de Lineal Vamos a darle Quadratic Sphere Para que sea más Como una esfera Uff Eso era lo que necesitaba Algo así Vamos a moverlo Y aquí lo que vamos a hacer Es darle Esta salida Como Estos bordes Que tiene aquí La espada Bueno que va a tener El fuego Cierto Que va a empezar Más intenso Podemos aquí Cuadrarlo Eso está bien Y ahora sí Vamos a mezclar Con un Color Mix Ambos colores Aquí y aquí Vamos a darle Un factor de 1 Y aquí en Mix Vamos a darle Multiply Bueno te diría A ver si algo así Podemos Modificarlo Hasta que tenga La apariencia Que queremos Podemos bajarle aquí También al blanco Porque sea más intenso Bueno dejémoslo así De momento Y más bien Continuamos Voy a correr Esto un poquito Más por allá Y voy a utilizar Otra textura Pero esta vez Voy a utilizar Un Noise Texture Una textura De ruido Vamos a duplicar Estas Texture Coordinates Para decirle Que se utiliza El vector Del V Vamos a Duplicar Este nodo El Mix El Multiply Lo vamos a Multiplicar Aquí Pero en lugar De Multiply Vamos a decirle Mix Y aquí Vamos a decirle Bueno así como está Está bien Noise Texture Bueno Vamos a ver Que sale de acá Aquí debería estar En punto 5 Vamos a utilizar Un nodo nuevo Que se llama Map Ranch Muy bien Y este nodo Lo que vamos a hacer Es darle Varios valores De un rango A toda esta información Que está Entrando acá Aquí en From Mínimo Le voy a poner Desde Punto 2 2 Y aquí en From Max Le vamos a poner Punto 4 5 Para que quede Más claro Este From Ranch Lo que está Haciendo Realmente Es pasar Toda esta Información De color A un Rango De un Valor Ya sabemos Que el color Aquí en Blender Se interpreta En valores Saturación Y brillo Bueno perdón En gama Saturación Y valor Entonces Esto lo que está Haciendo es Pasar toda esta Información Al valor El valor Es blanco Y negro Aquí le estamos Diciendo De donde a donde Y aquí ya le podemos Dar el terminado Que nosotros Queremos Más o menos Algo así Me lo imagino Bueno Queremoslo así Tal vez haya que Jugar Con estas Cositas Esto Esto Si Este Muy bien Más para atrás Listo Ustedes Pueden ir probando Hasta tener El resultado Que ustedes Quieren Y ya Ahora aquí Que vamos a hacer Bueno Vamos a Utilizar Pasar esto En formación De un shader O mejor dicho De dos shaders Vamos a tener Dos shaders Y los vamos a mezclar Con este Mix shader Vamos a utilizar Un shader Transparente Aquí buscamos Transparent VSDF Y lo conectamos Aquí Y vamos a buscar También Un shader De Emission Emission shader Y lo conectamos Aquí Este va a ir Aquí conectado No se va a ver Nada Pero entonces Este resultado Lo vamos a conectar Aquí al factor Listo Estamos viendo Algo Creo que para que Esto se vea Bien Deberíamos tener Aquí en blend mode Alpha blend Perfecto Ahí estamos viendo Como se ve Este es el tipo De efecto Que yo quiero Podemos ponerle Si queremos Aquí otro Color ramp Que maneje Un poco Maneje con más control Eso que estamos mostrando Podemos aquí Contrar Controlar los negros Controlar los blancos Así se ve más Caricatura Así se ve un poco Más estilizado Bueno Se los lo cuadren Vamos a ponerle Aquí Un 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 Otro Otro color ramp Perdón Vamos a utilizar Esta misma información Y la vamos a conectar Aquí Al color Que tiene Nuestra emisión Nuestra emisión Listo Entonces colores Que tal si utilizamos Los colores De tan grande jugando Que son Un Magenta El magenta Es la unión Del rojo Y el morado Perdón Del rojo Y el azul Y de ahí Podemos partir Para crear Más cosas Entonces Podemos hacer Rojo Y azul Bueno Rojo Y azul Y pongámosle Un poquito Más De blanco Metámosle Variaciones Por acá Esto que sea Más Opa Un poquitín Más oscuro Metamos Metamos Aquí Que se vea Más Claro Y metamos Un último Por aquí Que se vea Mucho No Sí Mucho Más Oscuro Bueno De pronto No tan Oscuro Creo que El que más Nuevo Este es Este Vale A ver Que pasa Si mandamos Este Para allá Bueno Van probando Aquí le van a escoger Los tonos A su llama Lo voy a dejar así Y hay algo Que tenemos Que mejorar También Y es La fuerza Porque esto No está emitiendo Fuerza Vamos a darle Clic acá Vamos a duplicar El color Utilizamos Otra vez Este resultado Y este color Lo vamos a Conectar Aquí A esta Fuerza Listo No se ve Ninguna diferencia Vamos a Si jugamos Con esto Tal vez No notemos Nada todavía Pero entonces Vamos a utilizar Otro nodo extra Que se llame A ver Busquemos aquí Creo que está En un vector Ay no me acuerdo De esa Bueno no me acuerdo De que lo voy a buscar aquí Value No value No Perdón Vamos a Buscar Es aquí Donde dice Ay como se llama Este nodo Math Math Ahora si Ahí está El value Que está Lo dejamos En add Pero entonces Le vamos a sumar Mucha más fuerza Y le podemos sumar La fuerza Que nosotros Consideremos Listo Necesaria Ya podemos jugar Con esto Que tan intenso Es A ver Que tal Si a este Le volvemos A ver Magenta Si Creo que el día Es que está Muy muy Clarito Este también Chao Dejemos Dejemos Dejemoslo así Y ahora si Aumentemosle Más la fuerza Si Perfecto Listo Si le doy play A esto Ahí estamos Viendo Como se ve Ese efecto Y eso Y eso es lo que Vamos a poner En nuestra Animación Listo Siguiendo esta Misma lógica Podemos utilizar Las líneas Que ocultamos Aquí anteriormente Poniéndole Puede ser Este mismo Efecto O un Efecto Similar Ya es Cuestión De que Ustedes Jueguen Y lo Prueben Yo Voy a Abrir Aquí Este Archivo Listo Aquí Está Ya Mi Archivo Con Los Efectos Puestos Si Estos Destellos Que Hace Aquí Las Flechas Son Exactamente El Mismo Que Vimos En El Tutorial Del Render Listo O sea El Efecto Es Lo Mismo O sea Es decir La Animación Que Le Puse Cómo Funciona Es Lo Mismo Ahora Lo Que Quiero Hacer Es Cambiarle El Material A Estas Flechas Porque No Me Está Gustando Como Se Ve Yo No Quiero Que Esta Flecha Se Vea Así Nomás Entonces Que Voy A Hacer Uy Quitemos Esto De Acá Y Esto De Acá Y Más Bien Traigamos Nuestra Ventana De Shader Editor Bueno Aquí Ya Tenemos El Material El Material Que Siempre Hemos Utilizado Vamos A Duplicar Este Material Para Esta Flecha Vamos A Darle Aquí Arrow Arrow Perfecto Porque Le Un Nodo De Emission Cierto Que Tiene Una Fuerza Que Tiene Un Color Ramp Que Le Afecta Un Color Pero Bueno Esto Realmente No Importa Y Este De Aquí Lo Vamos A Conectar Así Y Este Viene Acá Listo Ahí Estamos Viendo Que Está Pasando Entonces El Problema Es Que Si Lo Dejo Así Esta Flecha Siempre Se Va Ver Brillando Porque Bueno Yo La Saqué De Acá Solo Necesito Que Brille Cuando Es Disparada Entonces Bueno Que Tal Si La Ponemos Acá Y Aquí A Este Mix Shader Lo Pasamos A Cero Le Ponemos Un Keyframe Y Aquí Apenas Salga Disparada Puff Le Subimos El Valor Ponemos Le Por Hay Un Punto Es Que Si Le O Más Se Pierde Todo Debole Un Punto Dos Cuando Sale Y Ya El Punto En El Que Desaparece Totalmente Ay Pero Se Me Olvidó Marcar El Keyframe Punto Dos Y Oprimo La Tecla Y Para Que Se Marque Y Aquí Si Le Voy A Dar Uno Que Se Vea Bien Intensa Y En El Siguiente Fotograma Me La Apago Aquí Listo Ahora Miremos Nuestra Animación El Efecto Ahí Se Ve Mucho Mejor Esa Flechita Listo Entonces Siguiendo Esta Misma Lógica Ahora Tengo Que Duplicar Este Material Porque No 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 Se Va A Prender Este Sino Todos A Los Que Yo Le De El Material Arrow Entonces Seleccionemos Esta Otra Flecha Ok Esta Esa 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 Seleccionada Seleccionamos Esta Primera Y De Material Le Vamos A Poner Arrow Pero Tenemos Que Duplicarlo Tenemos Que Duplicarlo Ay Dios Que Paso Es esta De Acá Se Va A Llamar Arrow 1 Y Aquí Tenemos Es Que Mover Este Curvita Empieza A brillar Y Se Dispara Y En El Siguiente Que Desaparece Perfecto Muy Bien La Siguiente Flecha Es Esta Que Está Acá Seleccionamos La Solo Para Asegurarnos Que Tenga El Nombre Correcto Perfecto Y La Tercera Opa De Nuevo ¿Dónde Estás? Aquí Vamos A darle Otra Vez Aquí Arrow 2 La Duplicamos Y le Ponemos De Nombre Arrow 3 Y Tenemos Que Mover Esto Aquí Super Bien Listo Bueno Muy Bien Listo Ya para Terminar Este Curso Lo Único Que Me Falta Es Explicarles Cómo Se Render Un Video Bueno Para Render Un Video Es Lo Mismo Que Ya Hemos Visto Solo Que En Lugar De Escoger Un Formato PNG Vamos A Escojar Este Formato FFMPG Pero Yo No Quiero Utilizar Ese Formato ¿Por Que? Porque Yo Sé Que Aquí Tengo 64 Frames Que Tenga Tenga PNG Y Le Voy A Buscar Aquí Una Ubicación Para Exportarlo Aquí Voy A Buscar Aquí Render Bueno No Render Final Final Se Listo Cuando Le Todos Los Keyframes De Esta Animación Simplemente Tendremos Que Venir A Aquí Voy A Guardar Acá Aquí Donde Dice Video Editing Aquí Digo Video Editing Y Voy A Buscar Agregar Aquí Image Sequence Y Busquemos Aquí Una Secuencia De Imágenes Estoy Seguro Que Por Aquí Debo Tener Alguna Aquí Este Perfecto Listo Aquí Tengo Unas Imágenes De Unos Renders Que Había Sacado Hace Un Tiempo Fíjense Que Simplemente Yo Selecciono La Selecciono Todos Los Keyframes Que Hagan Parte De Mi Render Y Digo Add Image Strip Y Aquí Me Pone Esta Imagen Este Verón Esta Barra Que Contiene Toda La Información Del Render Que Yo Tengo A Pesar De Que Aquí Podemos Buscarlos A Pesar De Que Estos Sean Imágenes Sueltas Listo Fíjense Aquí Estamos Viendo Que Son Simplemente Imágenes En PNG Puestas Ahí Por Fuera Porque Hago Esto Porque Bueno Como Les Digo Es Mejor Sacar PNG También Es Mucho Más Fácil Editarlos Y Por Si Hay Que Corregirles Algo O Algo Así Es Mejor Dejarlo Así Bueno Y Ya Que Digo Vamos A Renderizar Pero Entonces No Le Decimos Renderizar Imagen Sino Que Le Decimos Renderizar En FFMPG Cierto Buscamos Aquí Donde Dice Encoding Normalmente Utilizó QuickTime Y Aquí En Video Codec Le Decimos H.264 Y Aquí En Render Animation Ya Me Quedó Este Archivo Muy Bien Estoy Seguro Que Me Va A Tomar Varias Horas Pero Bueno No Importa Demorarme Tanto Tiempo Si El Resultado Va Estar Muy Bien Entonces Le Digo Aquí Render Animation Y Ya Vengo Con Ustedes Muy Bien Aquí Vemos El Resultado Final De La Animación Ya Está Con Sus Efectos Ya Está Todo Bien Bonito Puede Ser Mejor Podemos Ponerle Más Detalles Podemos Ponerle Un Desenfoque De La Cámara Podemos Hacerle Un Blur De Movimiento Podemos Hacerle Muchas Muchas Más Cosas Pero Esas Cosas Voy A Dejar Que Ustedes Las Estudien Y Las Investiguen Por Su Cuenta Es Oficial Este Curso Por Fin Llegó A Su Final Espero Que Por Favor Si Lo Ven En Algún Sitio Donde Estén Cobrando Por Este Curso No No Paguen Por Él O Si Ya Pagaron Lo Siento Mucho Pero Por Favor Avísenme Para Que Nadie Más Caiga En Esto Recuerden Que Aún Hay Más Contenido De Este Curso En Patreon Si Quieren Ver Ciertas Cosas Como Los Videos En Donde Me Grabe Animando Este Personaje Pueden Verlo Ahí También Pueden Ver Muchos Detalles Como Los Rigs De Las Armas De Las Armaduras También Lo Pueden Ver En Patreon También Pueden Descargar Este Mismo Archivo En Patreon Lo Pueden Descargar Desde Este Momento Y Hacer Lo Que Quieran Con Ello Pueden Revisarlo Pueden Romperlo Pueden Pueden Hacer Lo Escribiéndose Muchas Muchas Gracias A Todas Las Personas Que Estoy Seguro Que Van A Llegar Después De Que Este Curso Este Terminado También Muchas Gracias Me Gustaría Ver El Contenidos Porque Bueno Se Acabó El Curso Pero Van A Venir Otros Estoy Seguro Y También Les Recuerdo Que Pueden Seguir A Tan Grande Y Jugando En Todas Sus Redes Sociales Recuerden Que Este Personaje Está Basado En Kagua La Nutria De Tan Grande Jugando Tan Grande Jugando Es Un Proyecto Muy Bonito En El Que Se Apoya El Desarrollo De Videojuegos Indies En Colombia Y En América Latina Abajo En La Descripción Del Video Pueden Ver Varios Links Para Que Vayan A Seguirlos Y Listo Finalmente Este Curso Terminó Muchas Gracias A Todos Nos Veremos En Una Siguiente Oportunidad Voy A Tomar Unas Semanas De Descanso Porque Esto Ha Sido Muy Pesado Pero Créanme Que Hasta Luegito Chao Chao Chao